En los últimos años, los alumnos de la Universidad Veracruzana han incrementado sus hábitos de lectura en un 20%, a pesar de que entre el 2006 y el 2010, la media nacional de lectura ha ido disminuyendo, aseguró Felipe Garrido, director del Programa Universitario de Formación de Lectores. El objetivo es impulsar a los alumnos del Instituto de Lengua y Literatura y Lingüística a una participación más activa en los martes de lecturas y lectores. Esa actividad está abierta a todos, aún antes de que se firmen los convenios, pero el hecho de firmar estos acuerdos es un gesto que refuerza el gusto que tiene el programa de recibir a la gente de distintas facultades. Entrevistado previo a la firma de convenio con el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias, celebró que Veracruz está incrementando sus hábitos de lectura, pero sigue siendo insuficiente, pues solo el 11.4% de la población alfabetizada es lectora. Felipe Garrido aseveró que en las colecciones de la Universidad Veracruzana se busca ofrecer a los jóvenes lecturas divertidas y muy atractivas, pero también útiles para su formación. Rosalía Hernández, El Portal Televisión.